Hola, yo soy Lara de Me Lo Dijo Lola. Hoy les voy a enseñar cómo hacer estos floreros. No me lo van a creer, pero lo único que usé fueron vasos que ya tenía en mi casa y globos de colores. Vamos, les enseño cómo hacerlo. Ok, con un vaso chiquito vamos a usar un globo. Lo primero hay que inflarlo para que se estire. Le cortas el rabito, lo estiras y lo vas metiendo hasta que llegue hasta arriba. Tenemos el primer florero. Para el vaso mediano vas a necesitar dos. Entonces corta el rabito un poco más abajo y el primer globo va a llegar como la mitad. Y el segundo globo lo cortas de abajo y un poquito el rabito. Entonces ahora lo vamos a abrir de abajo y se lo pones así. Ya tenemos el mediano. Para el vaso grande tres globos. El primero le cortas el rabito. Ok, el segundo globo lo vas a poner en esta parte de medio. Entonces cortas de los dos lados. Y aquí para hacerlo divertido el último lo hice de otro color. Entonces le cortas la base, le cortas el rabito. Lo que es maravilloso de estos floreros es las poquitas flores que necesitas para hacer un arreglo bonito. Todo el chiste de estos floreros es que juegues con los colores. Encontré estos globos grises, plateados, me encantaron. Con una florecita te queda un arreglo súper bonito. Si a ti te gusta una mesa más colorida o quieres hacer algo más divertido, entonces usa globos de distintos colores. Con eso haces tu arreglo. Como vieron fue muy fácil hacer los floreros y quedan padrísimos. Todo el chiste es que uses un poco de tu imaginación para combinar los colores de los globos con los colores de flores que vas a usar. Nos vemos la próxima. Dame like y comparte este video. Bye.